La justicia social que fue el profeta Moss. El profeta Moss fue un profeta que, a diferencia de Isaías, no venía de familia profetita. No era una persona que se había educado dentro de una cultura de los profetas. Él era campesino, dice que estaba ordeñando la vaca y que detrás de ese trabajo Dios lo llama. Y lo manda a Jerusalén, a Samaria, a predicar, a profetizar. Algunos estudiosos dicen que fue más o menos su trabajo, su trabajo o su trabajo profético desde el 931 en adelante, antes de Cristo. Así que, profeta, llamado profeta menor. Y vamos a ver algunos pasajes. Vamos a buscar a Moss capítulo 3, versículos 9 y 10. Y vamos a ver qué gente que es esta palabra, a pensar que tiene más de 2.000 años con respecto a las cosas que hoy estamos viviendo en nuestra nación, en nuestro país, pero también en el mundo entero. Amós capítulo 3, versículos 9 y 10. Yo tengo la versión, no es la versión Reina Valera, así que si alguien la tiene y la quiere leer voz alta, mejor, así corroboramos con esta versión. Amós capítulo 3, 9 y 10. Anímense que vamos en un culto participativo. Amén. Proclamad en los palacios de Asdob y en los palacios de la tierra de Egipto y decir, reunidos sobre los montes de Samaria y ven las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacerlo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Bueno, acá dice esta versión, dice pegonar en los palacios de Asdob y en los palacios de Egipto, reunidos en el monte de Samaria, contemplarla, sumida en el terror, repreta de oprimidos. No saben hablar rectamente, dice el Señor, los que atesoran violencia y robo en sus palacios. Como verán, la corrupción no es nueva. Y vamos a ir viendo como Dios se enoja con aquellos que tienen el mal uso de lo que Dios nos da, que es el dinero. Eso decía Marina. Y es verdad, el dinero solamente es bendecido cuando Dios lo bendice y cuando el cristiano, el creyente reconoce que lo que tiene viene de Dios. Amén. La palabra que usa Amós es rectitud, es exhortación, ala, arrepentimiento, porque Samaria era un lugar privilegiado donde se había enriquecido a través de la acumulación y el trabajo y el esfuerzo de los demás. Amós, tampoco esto es nuevo. Es decir, vamos a ir viendo cómo descubre en ese palacio, dice que había marfil, el marfil ustedes saben que es del elefante, es un material muy caro, muy costoso, como el oro, como la plata, dormían en camas muy suntuosas. Hoy quizás a algunos de nosotros no nos resulta difícil adquirir, por ejemplo, una cama, un sumier, se puede comprar en cuota. Pero en la época de Amós, los que vivían o dormían en camas eran personas muy privilegiadas. La mayoría de la gente dormía en el piso, porque la ropa, la cama y todo ese tipo de comodidades no estaban al alcance de las personas. Vamos a ir viendo algunos pasajes, donde el profeta anuncia diferentes pecados. Amós capítulo 2, del 6 al 8, un poquitito antes de lo que habíamos leído anteriormente, encontramos unas palabras muy fuertes. Yo voy a leer esta versión, Amós capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice, así dice el Señor, a Israel por tres delitos y por el cuarto no perdonaré. Porque venden al inocente por dinero, al pobre por un par de sandalias. pisotean al pobre y evitan el camino de los humildes. Un hombre y su padre abusan de las criadas, se acuestan sobre ropas dejadas en fianza junto a cualquier altar, beben vino de impuestos. Voy a explicar esta palabra. En el templo de su Dios. Repito esta frase, en Israel por tres delitos y por el cuarto no perdonaré, dice el Señor. Porque venden al inocente por dinero. Al pobre por un par de sandalias, pisotean a los pobres y evitan el camino de los humildes. Un hombre y su padre abusan de su criada. Fíjense en que, como Dios se enoja cuando se explota a los más vulnerables, cuando se le aprovecha de aquellas personas indefensas. Personas que no tienen quizás posibilidades de ser identificadas socialmente. En nuestras sociedades actuales tenemos leyes, tenemos abogados, hay abogados y abogadas que no cobran ni siquiera por la consulta, y orientan a aquellas personas que, por ejemplo, le han echado un trabajo sin reconocerle sus años de aporte o sus años de esfuerzo. En la época de Amos no existía ese tipo de cosas y entonces los abusos eran mayores. Pero esta diferencia de clase social, como decía al principio, no es algo nuevo ni que es parte del siglo XX o XXI, sino que antes de Cristo es como que Dios se enoja en aquellas personas que acumulan, que tienen y que pisotean o hacen sus fortunas desde la mirada de aquel que ha sacado al otro. Hay dos tipos de visiones que nosotros podemos tener. La visión turística es la persona que va a un lugar, ¿vieron Turita? Yo, todos somos turistas a veces, ¿no? Vamos a un lugar por ahí, acá mismo en Capital o en otro país y decimos ¡Qué lindo palacio! ¡Qué lindo esto! ¡Qué linda casa! ¿no? No sabemos el trasfondo de esa historia. No sabemos si fue construido con dinero bueno o dinero malo, si esa casa fue construida con el narco o el trabajo o el esfuerzo de la persona. ¿El turista qué hace? Admira aquellas bellezas que están en sus ojos. En cambio, el profeta ve más allá de una mirada turística y denuncia que sabe que esos palacios o esos lugares lujosos fueron construidos en pos del sacrificio de los demás. es muy liberante la mirada. Una vez con mi esposa estamos caminando por Capital en una zona muy interesante, muy importante económicamente y del otro lado como contraste había un barrio muy pobre que todavía está, ¿no? Y entonces la ecuación que uno sabe a veces por ignorancia dice ¡Ah! En el barrio pobre hay marginados pero también hay delincuentes. y yo en la conversación dije sí, en el otro también hay delincuentes pero son de guantes blancos que no te roban quizás con un revólver pero te hipotecan la casa si no podés pararla o usurpan lo que sería la riqueza ajena. Entonces el tema de la delincuencia o el tema de la violencia va más allá de un acto físico. Por ejemplo, en esto que pasó en estos días nos duele a toda la violencia física que se ha desertado en el país por grupos minoritarios. Pero cuando hay injusticia en aquellas personas que no tienen también es un acto de violencia. Por eso la palabra violencia es muy amplia. Que a alguno no le paguen lo que le den pagar es un acto de violencia. ¿Entiendes? ¿Están sin miedo? Y a alguien no le gusta eso. Por eso dice hay del que pisotea al pobre y el que se abusa de las criadas en el cielo y sería de ser criadas domésticas o de aquellos que trabajan bajo dependencia. porque todavía hay gente que piensa que los hermados domésticos son esclavos. Entonces dependen a sus caprichos para que ellos respondan. Y esto va más jugoso se pone ahora. Capítulo 4 versículos 1 y 3. Vamos a leer las dos versiones. Aparte la pastora se quiere leer el capítulo 4 de Ramón versículo 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien? Sí. ¿4-1? 4-1 a 3. Oíd esta palabra vacas de bazán que estáis en el monte de Samaria que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menterosos que decís a vosotros señores traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad y aquí vienen sobre vosotros días en que vos llevarán con banchos y a vuestros descendientes con azuelos de pescador y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio dice Jehová Amén. Esta versión dice escuchate estas palabras vacas de bazán yo estaba viendo ¿quiénes eran las vacas de bazán? Las vacas de bazán eran ¿vieron como la exposición rural que hay toros y animales que lo alimentan especialmente y tienen un cuerpo diferente a las vacas comunes? Son toros de exposición o vacas de exposición que valen fortuna ¿no? O los caballos por ejemplo que corren el hipódromo en San Isidro es decir no son los caballos que pasan por acá a veces son caballos bien alimentados que están preparados para la carrera ¿no? Es decir las vacas de bazán eran vacas muy bien alimentadas que tenían ciertos privilegios y Dios a través del profeta compara a las mujeres de dinero como vacas de bazán ¿no? Lo que hoy sería la oligarquía es decir aquellas personas que tienen ¿no? y que se engordan en base a los demás es decir esto Dios rechaza fíjense nosotros estamos viendo una palabra que sigue siendo actual sigue siendo vigente como Dios se levanta a través de sus profetas por aquellos que usan o hacen mal uso de sus bienes dice oprimís al indigente maltratad a los pobres pedid a vuestros maridos dice esta versión ahí dice señores maridos traeme de beber ¿vieron como las películas de esas mujeres que tienen un cigarello largo así en un vestido no hay ni una copa de champagne y le dice el marido dame de beber diciendo si piensan que son las dueñas del mundo ¿no? yo conocí una señora que la llamé por su nombre y me dijo yo soy señora como fue referéndome que su nombre no era tan importante yo por eso digo pobre señora señora el único señor es el señor ¿no? este una vez decía un doctor algo que me gustó porque vieron uno tiene a uno lo llaman pastor otro doctor otro juez otro enfermero no sé a veces lo llaman por el nombre a veces lo llaman por la profesión y este doctor le dijo el señor le dice un paciente ¿cómo quiere que le diga? ¿doctor o señor? dice no doctor me costó 8 años ser señor me escucha toda la vida ¿no? porque uno es un título ganado y el otro es un acto que corresponde a un estado y a una personalidad ¿no? entonces ser señor es más que doctor o ser señor es decir es alguien que hay que sacarse sonrisa ¿no? me van siguiendo entonces aquí estas vacas de bazán como tantas vacas de los antro y hay en día no en el estado físico sino que se han engordado interiormente en base o se han enriquecido en base a los que no tienen ¿no? que viven en barrios muy importantes ¿cuál? no vamos a nombrarlos pero que los hay dicen que llegará van a ser llevados como ganchos ¿a una vez vieron una vaca o una red que ya está muerta y la llevan ahí como gancho? por más pesada que sea va a grup grup a hacer comida ¿no? como diciendo Dios algún día a ustedes les va a llegar tarde o temprano ese pecado de egoísmo de amontonar riqueza de sentirse superiores se paga en la vida todo se paga por eso el hombre más poderoso de la Biblia económicamente y que tenía un reinado tremendo que no era del pueblo de Dios especialmente era enemigo del pueblo de Dios llamado Nabucodonosor dice que en un momento era igual que los chanchos estaba como se había convertido como un animal le crecía las uñas el pelaje no parecía esas películas de lo que loco que se transforma ¿no? parecía un animal que se arrastraba por el piso ¿por qué? porque él era tan soberbio que él se quería a Dios entonces Dios me dijo si no te arrepentís tu reinado no va a durar nada dice que terminó en Nabucodonosor arrastrado como los animales ¿no? esto demuestra que cualquiera que se exhalte será humillado pero cuando somos humillados Dios nos exalta ¿amén? amén el famoso cántico de María la Virgen cuando dijo mi alma canta la grandeza del Señor él exalta a los humildes y destrona a los poderosos interesante Dios denuncia ese pecado denuncia ese pecado y aquí esto lo van a ver ustedes en varios profetas en primera de Samuel en Miqueas en Oseas bueno ustedes después si quieren en el estudio se los puedo compartir punto 4 la responsabilidad de los jueces esto es tan vigente antes había jueces y hoy también hay jueces ¿no? dice el versículo capítulo 5 versículo 10 perdón capítulo 5 versículo 7 10 al 12 el versículo 7 después pasamos al versículo 10 al 12 voy a leer esta versión igual es muy parecida dice hay de los que convierten el derecho en ajenjo ustedes saben que el ajenjo es amargo el libro de Apocalipsis dice que el mar se había convertido como ajenjo es decir algo que no se puede digerir pero nunca lo probé amargo por lo que va a ser ajenjo hay de los que convierten el derecho en algo amargo y tiran por tierra la rectitud es decir tirar por tierra lo que dice la constitución o las leyes ¿no? esos jueces Dios se enoja con esos jueces que no se rigen por las leyes sino que hacen sus propias leyes y que el derecho lo transforman en amargo una vez me decía alguien que sabe de derecho y también es cristiano me decía las cánceres están llenas de cobras porque aquellos que tienen tienen lugares bit o a veces hasta le dan un privilegio dentro de la prisión el pobre no tiene a veces como si no puede pagar un abogado tiene un abogado que sería un abogado que le pone el gobierno y son abogados que no tienen la misma motivación porque ustedes saben que los abogados los que lo contigan muchas veces se alinean entonces Dios dice hay de aquellos jueces que tiran por tierra el derecho odian al que interviene en valor de los triunfal del tribunal perdón y detestan a los que asestiguan honestamente esa versión ¿verdad? ¿cómo dice ahí? ¿17? sí los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra sí ¿qué más? ¿el 10? sí el 8 el 8 buscás al que hace las pléyades y el orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche y el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra Jehová es su nombre les dice en los ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron por tanto puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo edificasteis casa de piedra labrada mas no las habitaréis plantasteis hermosas viñas mas no beberéis el vino de ellas porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados sé que afligís al justo y recibís como hecho cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres bueno acá dice en esta versión dice hay de los que convierten el derecho en el ajén contra el reino odian al que interviene el valor del tribunal y detestan al que atestigua honestamente es decir compran hasta los testimonios se acuerdan que cuando Jesús fue enjuiciado Jesús fue enjuiciado en un juicio sucio porque lo enjuiciaron entre gallos y medianoche es decir de noche estaba prohibido por la ley enjuiciar a alguien de noche y que no hacían acto público lo hicieron en privado inventaron testigos dicen que en el evangelio que había gente que inventaron que Jesús había dicho que el templo lo iba a destruir y él está hablando de su templo de su cuerpo que iba a ser destruido en tres días iba a ser resucitado si se iba a construir entonces como difamaron al Señor personas que fueron pagas para mentir dice el evangelio de Mateo también que los judíos se pusieron de acuerdo y le dijeron a Pilato vamos a decir que el cuerpo del Señor de Jesús lo robaron los propios discípulos como diciendo y dice el evangelio hasta hoy muchos creen esto es como que compraron a personas para que el cuerpo desaparezca y entonces inventen una historia entre comillas que él había resucitado es decir sobornaron a gente para la mentira esto sigue siendo vigente hoy se sigue sobornando se sigue mintiendo Dios se enoja ante este tipo de cosas dicen por haber impuesto tributo al tribo al indigente es decir el impuesto que más paga es aquel que menos tiene esto es tremendo esto si usted lo leía hoy en un congreso va a perderse porque tiene un programa muy actual es decir no el impuesto al que más tiene sino al que menos tiene Dios se enoja con eso exigiendole cargas del grano y del trigo al que menos tiene dice si bien vuestros muchos crímenes e innumerables pecados lo tenéis contra inocentes y sobornáis en contra de ello en los tribunales esto es cuando el poder económico y el poder político es decir los jueces se juntan para qué para destruir aquel que es pobre pero Dios se levanta por respuesta a eso nosotros creo que los que estamos acá ninguno tiene un Mercedes-Benz no estamos todos somos todos pobres a mí yo la verdad que hasta me enorgullezco de ser pobre tengo lo suficiente y gracias a Dios creo que tengo pero por eso Jesús siempre está con los pobres Dios siempre está con los pobres porque nosotros los pobres y lo tenemos que decir con toda libertad tenemos el mejor banco y el mejor señor pagador es Dios y no es esto pobre desamparado ni justo que me envíe pago dice la palabra entonces con las vacas de Bazán que son la 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 burguesía con los con los jueces y ahora capítulo 6 del 4 al 6 el lujo de los ricos esto va para Nordel el lujo de los ricos mire cómo se enoja a Dios con estas palabras a ver qué dice capítulo 6 del 4 al 6 primero vamos a leer la versión de la Reina Valera y después esta versión ¿Veo? Sí Dice duermen en camas de marfil y reposan sobre sus flechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero sí gojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David sí beben vino en tazones y se hugen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José por lo tanto ahora irán a la cabeza de los que van a continuidad y se acercará un vuelo de los que se entregan a los placeres bueno bueno acá dice os acostáis el lecho de marfil muy parecida a la versión es decir ¿saben lo que es una cama de marfil? lo que es valer ¿vieron los dados? los dados que se juegan dicen que muchos son de marfil los dados de marfil son carísimos los comunes son de plástico pero se dice que tienen un valor incalculable una cama de marfil yo tengo una cama de madera que la tuve que para cerrarlo porque se me rompió no quiero pensar lo que es una cama de marfil dice arrollados en divanes comen carnelos de rebaño y de terneras del establo esto ¿saben qué? una cosa hoy por ejemplo he visto lo que habló tu papá los que tienen chacra los que tienen campo mucha gente come de su gallina está bien pero estos comían de los campesinos los mejores alimentos les sacaban los llevaban a su palacio y hacían su manjar si Dios se enoja con aquellos que le sacan a quien al que está trabajando no le pide prestado ni le compra se lo roba lo comen en sus palacios disfrutan de esas comilonas y el pueblo se queda mirando como diciendo yo voy a recibir algo esto vamos a leerlo este sábado este sábado yo tengo una palabra con respecto al nacimiento de Jesús pero les adelanto algo con la navidad cuando Jesús nace dice la palabra que se le apareció los ángeles a los pastores los pastores no son los pastores que tenemos de la estampita con cara buena eran gente muy ruda muy trabajadora con llagas en las manos que estaban de noche se calcula que fue un tiempo de invierno hacía mucho frío y eran personas marginales eran personas que estaban por poco dinero cuidando los animalitos eran personas pobres bueno Dios enseguida se acuerda de ellos y le dice paz a vosotros hombres de buena voluntad les traigo una buena noticia hoy ha nacido en medio de ustedes el salvador la palabra salvador en griego es liberador liberador de qué usted dirá bueno liberador de la esperanza porque no tenían esperanza la gente pobre porque estaba tan oprimida que ya no tenían ganas de vivir y sin embargo Dios se acuerda de ello como se acordó en Egipto y entonces los libera y acá hay una frase muy interesante que le recibe a la Shoevi que dice bebeis vinos en copa y un jiz con perfumes exquisitos y os dolei del desastre de José una palabra que quisiera un poco calificarla este José que menciona acá es el José de la Biblia pero el José antes de ser el segundo del faraón el José que no lo comprendió en sus hermanos el José que terminó en la cárcel por ser honesto el José que se le olvidó uno de los que él desarrolló la vida esa escuela que estaba el copero y el paradero a uno le dice que iba a vivir o que iba a morir y al que iba a vivir le dice acolote ante el faraón que yo te predije que ibas a vivir que ibas a tener vida y se olvidó este hombre el copero era el que se olvidó y un día el faraón tuvo una visión y no podía dormir porque soñaba con esas vacas flacas y gordas y no había ningún adivino dice en Egipto que le podía interpretar el sueño y el copero se agarra la cabeza y dice oh me acuerdo de un hombre que hace muchos años me olvidé pero el señor paraón le dice si quieres lo traigo es un esclavo que está en la cárcel es decir todo el mundo se había olvidado de José hasta parecía que Dios se había olvidado de José entonces acá dice hace un paralelo Dios dice de los que de rey el desastre de José es como el que se el que se olvida de aquel que sufre la insensibilidad hermanos y hermanas es algo que Dios no tolera hoy el mundo está como está porque hay mucha insensibilidad no se conmueve en la gente se usó una mujer embarazada en colectivo y le agarra a todos de mal de sueño nadie se levanta o le da por leer el libro o busca el celular así la cosa es no mirar a la persona que le tienen que dar o una mujer el otro día estaba haciendo una cola en esos grafipagos me acompañó una esposa y entra una mujer muy mayor con un bastoncito no podía caminar y yo le dije vaya adelante a mí la vaya más me miraron a mí como decían pero a mí me toca primero pero esta gente no se da cuenta que es una mujer que no puede sostener ese pie es decir llegamos a esto o la otra vez escuchó un chofer que iba en el colectivo y le dice a un hombre no se caiga porque si se caiga a mí el seguro no me cubre la abundancia del corazón abre la boca no dijo no se caiga porque se puede lastimar y fue perder la vida él estaba pensando en su seguro si lo cubría o no la persona que se caía se dan cuenta como estamos cauterizados ante el dolor de las personas de los demás y Dios eso siempre por su palabra nos hace refrescar la memoria y dice hay de aquel que menosprecia el pobre que se olvida del menceroso que no tiene en cuenta lo que el libro entonces la mujer es basada los jueces y ahora los ricos el pecado de los comerciantes está dando para todo capítulo 8 del 4 al 7 el pecado de los comerciantes acá no hay ninguno ningún comerciante bueno capítulo 8 del 4 al 7 estoy leyendo la biblia no estoy leyendo nada que no tenga que ver con la palabra de Dios dice escuchar lo que oprimís a los pobres y elimináis a los miserables pensáis cuando pasará la luna nueva para vender trigo o el sábado para ofrecer grano y hasta el salvado del trigo para esconder la medida y aumentar el precio eso se llama especulación ¿se acuerdan cuando hubo esta tienda de chancho que los barbijos que valían centavos los cobraban cuatro veces más hace poco hubo un problema de agua en un lugar del sur y uno de los dueños de los supermercados más importantes aumentó tres veces más la cantidad es especular con la necesidad de la gente es pecado eso ¿cuándo pasará la luna nueva el sábado para pecer grano hasta el sábado del trigo para esconder la medida y aumentar el precio? dice Proverbio hay de aquel que hace fraude en la balanza es decir vieron que ahora las balanzas son eléctricas pero antes estaban esas balanzas que se corrían ¿no? y entonces corría una pesita que aumentaban y algunos ponían un peso a favor para decir que si te vendían un kilo la verdad era menos porque te robaban el peso ¿no? para comprar el dinero del desvalido y del pueblo por un par de sandalias es decir especulan con necesidad jura el señor por la gloria de Jacob no olvidar jamás este hecho vamos a leer la versión Reina Valeria aquí en el capítulo 8 del 4 al 7 es muy parecida pero es buena comparación oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra diciendo ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo Jehová juró por la gloria de Jacob no me olvidaré jamás de todas sus obras así es yo voy a leer tres acusaciones que Dios se refiere acá y en otros pasajes los pasajes están en la Biblia en la segunda de Reyes en Isaías en Levítico en el Tronón lo primero es prefieren enriquecerse a dar culto a Dios fíjense en esto esto lo vemos en la segunda de Reyes y en Isaías prefieren enriquecerse a dar culto a Dios es decir el que tiene mucho dinero su Dios es él o el dinero prefieren darle prioridad a otras cosas que dar culto a Dios lo segundo se enriquecen en base a las trampas esto aparece en Levítico Deuteronomio y también Proverbios esto es pecado es decir la trampa y es una cesta y lo tercero el comercio humano mal obrado aquellas personas que comercian con cosas que no 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 se da acuerdo bueno el narcotráfico y muchas cosas que están a la vista que son mal la coina la coina de uno sexto termino con esto hay una palabra que está en la imagen de Lucas ustedes se van a acordar que es la famosa palabra del rico y el Lázaro había un hombre dice Jesús que se llamaba Lázaro que estaba a la vera del camino tirado con llagas dice que las llagas venían los perros y las llamían dicen que los perros tienen cierto poder curativo pero dice que la mía las llagas de Lázaro llagas abiertas de enfermedades seguramente un cuadro feo cuenta Jesús el pobre tenía nombre se llamaba Lázaro pero el rico no tenía nombre dice que de pronto mueren como todas las personas que morimos terminamos su ciclo Lázaro se fue al seno de Abraham y el rico se fue al infierno entonces el rico empezó a decirle a Abraham le dijo padre Abraham avisale a mi familia que también tiene dinero que no cometa el error que yo cometí porque acá hace mucho calor tengo la garganta seca y estoy realmente en un lugar tenebroso entonces Abraham le dice pero si ustedes tienen la ley y los profetas es decir ustedes tienen la palabra de Dios ahí la palabra de Dios dice cómo comportarse por más que yo baje a Abraham a decir y a leo a la familia no van a cambiar porque su corazón está duro entonces Jesús confronta ahí dos situaciones que son muy reales que es la indiferencia y la necesidad Lázaro viene a ser la persona necesitada que le falta siempre cosas materiales espirituales y emocionales y el rico viene a ser aquella persona que mira para otro lado que por ejemplo a veces no hace falta que sea rico de dinero a veces podemos ser ricos en otras cosas estamos llenos de orgullo estamos llenos de vanidad estamos muy preocupados entonces miramos para otro lado no atendemos cuando lo necesitamos entonces Jesús dice bueno todo lo que se siembra en esta vida es psicosexerada porque Lázaro está en un lugar privilegiado en cambio aquella persona que tenía tanto en la tierra ahora es un pobre tipo en el infierno esto muchos no lo saben parece cuento de hadas parece que para muchos el cielo o el infierno son cosas que están en un libro que para muchas personas sigue siendo un libro de fantasía pero yo creo que Dios en su infinita misericordia y en su sano juicio Él siempre va a traer justicia sobre aquellas personas por eso cuando la Biblia dice este pobre clamó al Señor y el Señor y el Señor inclinó su su oído y lo oyó es cuando Dios se conmueve en aquel que sufre el día estaba con un pastor muy conocido y estábamos hablando de todo lo que está pasando en el país y él me decía el pueblo tiene que clamar cuando el pueblo empiece a clamar en la iglesia en las calles en donde esté a pedir justicia va a llegar al cielo como llegó ese pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto y él bajó y descendió y mandó a Moisés para liberarlos entonces nosotros los cristianos nunca podemos pretender por la violencia cambiar las cosas pero sí por el clamor tenemos una llave tremenda que es el clamor y dice Señor quizás esta situación no va para más hay mucha injusticia en nuestro país hay muchas vacas de bazán que viven en sus palacios hay muchos jueces corruptos que siguen vendiendo al pobre por un par de salmones hay políticos que miran para otro lado pero los cristianos no solamente estamos para levantar el león y acusar sino para clamar y decir Señor desciende ahora sobre nuestro país desciende sobre el Paraguay desciende sobre todos los lugares donde hay injusticia y que tu juicio empiece sobre la tierra y empiece sobre la iglesia que empiece sobre la casa de Dios y nos haga a nosotros entender que Él es el poderoso que Él levanta y Él pone y Él saca a gobiernos y que la última palabra no la tiene el que nos representa sino el Señor vamos a hablar padre estas palabras que acabamos de compartir del profeta Amos llamado profeta de la justicia social nos hace ver una realidad tan palpable como la que estamos viviendo gente indiferente gente que está ahora disfrutando de grandes riquezas tesoros en el banco posiciones económicas estar en la parándula salir por televisión ser famoso como se dice aparecer en caras en gente y en otras revistas frívolas de consumo masivo les gusta estar en las redes sociales ser aplaudidos ganar Martín Fierro un premio pero están tan vacíos interiormente están lejos de ti no estamos para juzgarlos no queremos Señor ponernos a la vela en el frente y creernos que somos mejores quizás sin ti seríamos peores que ellos pero hoy tu palabra nos exhorta a depender de ti a volver a ti Señor a buscar esa esencia que es el Evangelio ese reino de Dios que predicaba Jesús en la tierra el reino tuyo Padre un reino de justicia de amor un reino como dice el profeta Isaías venir comer todos de esta comida saciados hasta el hartazgo disfrutados de mi banquete dice el Señor por eso Señor nosotros nos sentimos privilegiados seguramente nos faltan muchas cosas quizás nos tengamos un pavo en esta Navidad quizás nos podemos comer la mejor carne pero con que alegría la vamos a disfrutarse con que gozo lo vamos a a brindar en esa noche conmemorando lo más trascendente que es tu nacimiento porque vemos en los shoppings vemos en los mercados que hay otra figura que se la adora Señor los chicos ya no saben por qué están festejando la Navidad pero como iglesia somos docentes y tenemos que educar con los hechos con los testimonios y enseñarle a nuestros vecinos a los hermanos a los compañeros a los parientes que la Navidad es lo más importante porque nació Jesús el Salvador nació en una noche donde estaban todos festejando otras cosas ocupados por el censo sin embargo no naciste en un establo en un pesebre en un lugar pobre entre los pobres te encarnaste Señor te hiciste igual a nosotros débil en los brazos de tu Madre María y de José humilde Señor en unos pañales que quizás eran muy pobrecitos fuiste criado en Nazaret un pueblo pero que muchos no daban nada por ese lugar te hiciste carpintero como tu papá adoptivo empezaste a aprender las costumbres y la cultura de tu pueblo por eso la gente te entendía Señor te entendía con el lenguaje que tú le hablabas del pan de la levadura del trigo del pescado era uno más como hoy Señor que te haces uno más te haces presente en el dolor Señor te haces presente en aquel que sufre que es el niño de la calle que es el que está enfermo en el hospital aquel que la vino y luego visitar quizás en una noche buena Señor gracias por esta iglesia por esta comunidad de hermanos y de hermanas pobres pero ricos en respeto porque te tenemos a ti Señor bendice este momento amén y amén amén gracias 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 gracias